Muy conforme con el trabajo que se está haciendo por parte de la arquitectura de la provincia y bueno, o sea, el festival este año, yo decía que el escenario va a ser distinto y también el predio va a modificarse, se cambió, la verdad que con esta esplanada nueva, este acceso nuevo también, bien iluminado, eso también te da mucha seguridad y tengo entendido, el proyecto es una plaza seca, o sea, se sacó la fuente que estaba ahí en el acceso a lo que era el parque paraguayo, lo que era el anfiteatro, más que nada, y después también se modificaron, se sacaron todas las casillas que funcionaban en su momento, funcionaba una fiera artesanal, así que eso también se sacó. Los artesanos van a estar ubicados en la zona de la estatua del guitarrista, va a estar bien iluminado, tiene todo garantizado en cuanto a la seguridad, la iluminación de todo esto. La iluminación va a mejorar sustancialmente, acuérdense que acá estaban las viejas farolas, bueno, ahora son todas artefactos nuevos, son todos doledes, y bueno, habíamos pedido cuando arrancó la obra que se haga el primer acceso a este como para poder tener, digamos, para la fecha del festival, con el cambio de fecha, poder llegar muy bien, cosa que esté todo dispuesto, que la feria artesanal, el patio de comidas típicas, y todo quede muy bien armado en función de este predio nuevo. Va a quedar un espacio lindo, moderno, nuevamente de encuentro de las familias posadeñas, un lugar histórico de la ciudad de Posadas, recuperado y que se complementa con el anfiteatro, que obviamente año a año nosotros para cada festival siempre hacemos que luzca, que tenga también los servicios garantizados, así que creo que es un excelente predio para hacer evento en la ciudad de Posadas.